La policía acaba de detener a dos sospechosos de un crimen. ¿Y yo no fui? Claro que no. Si puedo decir lo mismo. No tenemos pruebas suficientes para condenarlos. ¿Lo ves? Tras separarlos, un oficial de policía les ofrece el mismo trato a cada uno. Si confiesas y tu compañero no lo hace, sales libre y a él le caen 20 años. Pero si él confiesa y tú no, los 20 años te caen a ti. Si los dos confesáis, 5 años para cada uno. Y si los dos mantenéis el silencio, podéis salir de aquí en un año. Un colacao estaría bien. ¡Un colacao! Si fueses un egoísta, traicionarías ahora mismo a tu compañero. Porque te caen 5 años o sales libre. Pero si confías en él, en un año podéis salir los dos a la calle. Aunque te arriesgas a que te traicione. ¿Tú qué harías? ¡Ugh! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, hola, Carlos ¿Qué tal entonces, Carlos? ¿Cómo vais con el dilema del prisionero? Bueno, estamos todavía trabajando en ello Pero a lo que hemos venido es a que nos cuentes en qué proyecto andas metido ahora Ajá, bueno, pues estamos intentando ver qué tipos de comportamiento humano existen, cuántos hay Si la gente toma sus decisiones de la misma manera para distintas situaciones, etc. ¿Y qué habéis descubierto? ¿Somos todos iguales? No, no somos todos iguales, pero tampoco hay tanta diversidad como pudieras pensar Hay básicamente cuatro grandes tipos de comportamiento El primero son los optimistas Los optimistas lo que hacen es que siempre deciden pensando que los otros van a decidir de manera que a ellos les va a ir fenomenal Luego vienen los pesimistas, que son los que tienen un poco más de cabeza Y entonces piensan que los otros pueden ir a fastidiarles e intentan cubrirse las espaldas decidiendo de manera que minimizan el daño Luego tienes a los que son mala gente de verdad, que son los envidiosos Los envidiosos lo que hacen es que intentan quedar por encima del otro aunque ellos pierdan dinero Y luego tienes a los generosos, a buena gente que coopera todo el rato, que intenta tomar decisiones que beneficien a todos Pues eso, buena gente ¿Los cuatro grupos se reparten igual o hay alguno que sea más grande? No, en realidad es curioso porque los más abundantes son los envidiosos Son como un 30% de la gente toma decisiones para fastidiar al otro Y luego los otros tres grandes grupos son como un 20% cada uno Y a Edu, ¿dónde crees tú que le podríamos encajar? Pues yo creo que si te fijas había 30, 20 y 20, 90% Va a ir al 10% que no sabemos cómo clasificar Porque hacen cosas tan raras que no hemos logrado clasificarle en ningún sitio ¿Se me ocurre algo? Qué raro Me haría que... Bueno, da igual Puedes cogerlo o esperar Si la coges te la quedas Pero si esperas se cuadruplica Ahora es tu turno Puedes cogerlas o repartirlas con Santiste ¿Qué decides? Lo que más me gusta de este estudio es que estáis utilizando la ciencia y el análisis de datos Para descubrir cómo somos realmente los seres humanos Pues sí, la idea básica de nuestra investigación es combinar experimentos hechos con gente Con el análisis de datos utilizando técnicas matemáticas bastante sofisticadas ¿Y qué objetivos tenéis a largo plazo? ¿En qué está enmarcado esta historia? Pues esto es parte de un proyecto que ha financiado la Unión Europea Su programa H2020 que es el proyecto IPSE Que lo que persigue es abrir la puerta que en un futuro se puede hacer un simulador de comportamiento humano ¿Y qué aplicaciones tendrá ese simulador? Pues mira, hay aplicaciones o tendría aplicaciones de dos tipos Primero, desde el punto de vista individual Yo lo que creo es que te puede servir para que haya una generación de robots que sean un poco más humanos Que no sea simplemente tu criado Sino que tengas una interacción un poco más normal con él Que a veces te diga, pues mira, no ¡No! Sin pasarse, pero que sea más parecido a las personas O lo mismo para avatares en páginas web o similares ¿Y a nivel colectivo cuál sería la aplicación? A nivel colectivo, cuando uno conoce cómo interaccionamos unas personas con otras Puede intentar realmente simular, teniendo un ordenador gordo, pues toda la sociedad Y toda la sociedad quiere decir intentar entender desde fenómenos económicos como la aparición de crisis o burbujas Hasta cómo empiezan y cómo evolucionan los desórdenes sociales Edu, quiero ganar ¿Qué te entiendes lo dicho? Bla, 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 beneficio ¿Te das cuenta? Yo no Entre los grupos de comportamiento que han identificado No había ninguno que fuese de tipo egoísta De personas que buscasen simplemente su máximo beneficio Es que... Es que lo que condiciona nuestro comportamiento es la relación con los demás Sin embargo, las teorías económicas clásicas están basadas en suponer que somos seres completamente racionales Que estamos buscando siempre el máximo beneficio Por eso las teorías económicas fallan tanto ¿No? ¿Exacto? Solemos pensar que estamos rodeados de gente egoísta Que está simplemente mirando por su propio interés Cuando en realidad lo que más nos preocupa Lo que más nos interesa Es lo que piensan los demás sobre nosotros ¿Verdad? ¿Verdad? Sube a mi nave Un videojuego que va de 5 contra 5 Yendo Pero el tema es que por ejemplo Lo de... ¡Verdad! 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 Gracias.